Buenos días, buenos días, están en DGES TV, TV Aprendiendo en este programa que se llama Iztapalapa, Raíces, Voz y Vida. El día de hoy nos acompañan dos estudiantes de la UAM Iztapalapa y nos vienen a platicar de un evento que se está llevando en este momento, el Encuentro Nacional de Geografía y ellas son Carla Elena Guzmán Velásquez y Alma Edith Cruz Villanueva. Bienvenidas Alma, Carla, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas, oigan, estábamos platicando hace rato antes de entrar a cámaras sobre un montón de temas que son, lo menos decir, apasionantes. La transformación de Iztapalapa, el tiempo, cómo ha ocurrido la desecación del lago, bueno, un montón de temas que empezamos nosotros a platicar, pero primero, el Encuentro Nacional. ¿De qué trata este encuentro? Bueno, este Encuentro Nacional se realiza desde 1982, se lleva a cabo cada dos años y las y los estudiantes votan para que la sede la eligen entre todos para ver qué se va a reflexionar, cuáles son los temas que se van a discutir y este año el lema del encuentro es Creando Redes, Integrando Miradas y Transformando el Espacio. Es un encuentro que arroja una serie de discusiones teóricas desde las distintas perspectivas de la geografía, geografía social, geografía humana, geografía física, los estudios económicos, culturales, políticos y sociales y es un encuentro muy bonito que generalmente las y los estudiantes se juntan para debatir, discutir y compartir experiencias en torno al conocimiento geográfico. Es muy interesante esto que nos acabas de mencionar porque la geografía, como habíamos platicado antes, no es un cuerpo de conocimientos, por decirlo monolítico, sino que tiene diferentes vertientes. La vertiente con la cual la UAM Iztapalapa se ha caracterizado es una muy específica, la vertiente humana. ¿Qué tiene de diferencia con los otros tipos de geografía? Bueno, esta geografía surge desde hace poco, hace 12 años, es muy joven en México. Hablar de geografía es algo muy amplio, pero digamos que la geografía humana estudia al hombre y el medio, aquel hombre que interviene, que, ¿cómo podríamos decirlo de otra manera? Sociedad, naturaleza. Naturaleza, también. Y pues en los estudios enfocarnos en el individuo también. La pregunta va en este sentido. Ustedes vienen como parte de una vinculación con el proyecto Huixashtepetl. Es un proyecto de rescate del Cerro de la Estrella. Y el tema de que ustedes trabajen la geografía desde un punto de vista humano, llámame atención respecto de cómo se vincula la universidad, el ámbito académico, con un proyecto social y cultural. ¿Cuál es el vínculo que se establece entre los estudiantes y el proyecto Huixashtepetl? Bueno, esto surgió a raíz de la planeación de este encuentro, porque se va a hacer una práctica de campo en el Cerro de la Estrella y surge ese vínculo con Hugo y prácticamente era ir a hacer recorridos y al final pues ya se involucraron más compañeros y hemos hecho limpieza en el Cerro de la Estrella, pues también algunas cosas de ver algunas cuestiones de paisaje hasta arriba del Cerro de la Estrella y en la práctica se enfoca a lo sagrado, en un espacio sagrado. Un espacio sagrado. Esto es muy interesante. Mencionábamos en la plática que nos precedió que el Cerro de la Estrella es un espacio, un espacio geográfico que tiene una variante muy amplia de significaciones. La primera de ellas, que es con los compañeros del proyecto Huixashtepetl, que tienen una vertiente tradicional. Apelan al conocimiento de los abuelos, al rescate de las tradiciones, pero estamos hablando de un espacio geográfico que se ha transformado con el tiempo. Ahí ya no tenemos las chinampas, ya no hay el contacto con la naturaleza como existía no hace más de 100 años. Y entonces la transformación es muy grande. ¿Cómo lo abordan los estudiantes y qué resignificación tiene el espacio geográfico con esta transformación del medio? Bueno, de entrada para la geografía hay distintas categorías conceptuales de análisis. El lugar, una ciudad, una calle, una región, una montaña, un cerro. Entonces, el Cerro de la Estrella es parte del paisaje de la Ciudad de México. Es un lugar simbólico y con una historia sumamente interesante para la cultura, para preservar la memoria histórica y geográfica. Entonces, creemos que la comunidad estudiantil, pues estando tan cerca, la Universidad Autónoma Metropolitana de este espacio sagrado, pues creemos que es importante retomar el valor simbólico y la memoria colectiva. Sí, prácticamente en esta práctica, pues queremos rescatar esas cuestiones sagradas que tiene la gente, pero también estas cosas que algunas gentes no lo toman como sagrado, también tomarlos en cuenta. Y por ejemplo, en varias ocasiones que fuimos al Cerro de la Estrella, pues se hizo limpieza y pues también una contribución hacia la comunidad y pues estos nuevos estudios de la geografía también tienen que tomar en cuenta estas cuestiones y pues como es el lugar más cercano a la universidad, pues también lo tomamos en cuenta. Bueno Alma, hay una serie de temas que son muy relevantes. La significación del espacio geográfico, la participación de los estudiantes nos llama mucho la atención. ¿Cómo es que la UAM, en el caso de ustedes como estudiantes, es que se vincula con la comunidad? Digo, porque es común pensar que la academia tiene un mundo aparte y que la vida en sociedad es otra cosa, pero lo que ustedes están haciendo es vincular a la UAM, ustedes estudiantes, con la comunidad de Iztapalapa. ¿Cómo ocurre este vínculo y este trabajo que están haciendo? Pues parte por el simple hecho de transitar por el espacio, el caminar por las calles, el conocer las colonias cercanas a la periferia, bueno a lo que sería el diámetro cercano a la universidad y es justamente ver cómo existe una serie de procesos de construcción social del espacio, desde el momento en que hay una unidad habitacional, toda una red de industria, la central de abastos, que está muy cerca. O sea, si vamos viendo cómo se va configurando el territorio, vamos encontrando distintos fenómenos y hechos sociales que sirven para la comunidad estudiantil entrar a indagar en las problemáticas sociales y ver en qué podemos dar respuesta, porque creo que algo fundamental es que la geografía debe servirle a la sociedad, porque es un conocimiento sumamente importante, ¿no? O sea, el conocer dónde estás habitando y cómo estás habitando tu espacio, pues es algo fundamental para ver cómo puedes contribuir en algo, ¿no? Bueno, para darle un poquito de ilustración a las cosas, vamos a ver una de las imágenes que nos han traído para poder darle un poco de significado a esto que nos están diciendo, ¿no? Porque una cosa es nosotros hablar ahorita de Iztapalapa, del Cerro de la Estrella, pero tenemos que referirnos a ellos en la dimensión que se refiere a la transformación de este espacio y cómo se ha cambiado la relación con él, ¿no? No sé si Germán nos puedas mostrar la imagen. Ahí la tenemos. Esa es una imagen que nos están mostrando ahora. ¿Qué es lo que vemos allí? Bueno, esa es una vista panorámica del Cerro de la Estrella, es de 1941 y bueno, lo que se puede ver es prácticamente, pues, pues cómo es que ha ido transformando, bueno, en comparación ahora, ¿no? Que, pues si logras ver, pues hay un campo aún, ¿no? Tan solo si nos hacemos una reflexión, podemos pensar que ya había personas que cultivaban, ¿no? Que tenían otra vida, una vida agrícola, ¿no? De campesino, de chinampero, que actualmente no se tiene y que se perdió, ¿no? En Iztapalapa. Esto es muy impresionante. Teníamos aquí hace unas pocas semanas a gente que viene de Iztapalapa y nos decía, bueno, es que nosotros teníamos los ejidos, se acabaron los ejidos y casi se nos acabó la vida. Porque, bueno, tenían una vida chinampera, tenían hortaliza, tenían gallinitas, tenían marranitos y comían. Y ahora, en esos mismos espacios, una señora vive sobre Canal Nacional y Canal Nacional, uno lo piensa, es un canal, es un cuerpo de agua, pero ahora Canal Nacional es una avenida. ¿Y qué pasó con esa vida que llevaban entonces? ¿Cómo se ha transformado? Y es muy interesante, ¿qué opinión tienen ustedes sobre esta transformación del espacio rural al espacio urbano? ¿Y cómo ha transformado la relación de las personas? Pues es de medida grandísima, ¿no? Porque aquí tengo, de hecho, un relato de un señor, que es un vecino de Culhuacán, donde menciona, yo tenía, ahí había membrillos, capulines, se sembraba maíz, podíamos recoger rábanos, traíamos en nuestras canoas, pues, nuestra comida, podíamos cazar pato, cosa que ya no se puede hacer, ¿no? Ya no se puede. Y de unos años, menos de 100 años, ¿no? Menos de 100 años, que en tiempos históricos es un suspiro, es un suspiro realmente. La aceleración de la industrialización y de la urbanización en México fue tan rápida que sí les quitó su vida la custre, ¿no? A todas las, no solamente en Estapalapa, sino a muchas otras delegaciones, ¿no? A toda la cuenca. Pero acá hay una pregunta más, ¿se ha transformado? Y bueno, uno puede apelar, ser, tener añoranzas, pero lo cierto es que ahí hay ahora gente que está viviendo y que tiene su estilo de vida en ese lugar. Hay un proceso de cambio de la relación que tiene con el medio geográfico. Y eso es algo importante que también nos podrían aportar sobre cómo se está dando esta nueva relación con el espacio geográfico. Bueno, vemos que estamos viviendo una crisis ambiental. Estamos pasando la Ciudad de México, principalmente es una de las ciudades con mayores índices de contaminación, de expansión de la mancha urbana, de altos índices de población demográfica, explosión demográfica. Entonces, estamos perdiendo mucho este contacto con la tierra, con la naturaleza, con estos espacios que inclusive tienen una historia de origen prehispánico, como el caso del Cerro La Estrella. Y pues sí, yo creo que ante esta crisis y esta situación de devastación ecológica, sí está surgiendo también el cuestionamiento por parte de la sociedad sobre qué le estamos haciendo a nuestra ciudad. Y al retomar estos espacios y voltar a ver todavía estos pequeños puntos verdes que llegamos a encontrar en algunas partes de la ciudad, que creo que creemos que pues sí, hay una revalorización del espacio y una resignificación de los espacios simbólicos. Eso es muy interesante. Allí tenemos otra imagen que quisiera que nos compartieran con nosotros. ¿Qué es lo que estábamos viendo allí? Esa es del Canal de la Viga. Bueno, se sabe que ese fue muy importante para la comunicación lacustre. Esa fotografía es de 1916, es el Paseo de las Flores, es una fiesta. Y pues ahí la vida de la chinampa no solamente era transportar, sino se hacían fiestas, la gente hasta se casaba ahí. Entonces, pues como decía, quitarle estos canales a esas personas, pues fue un impacto grande en su vida cotidiana. Es impresionante lo que se ha transformado. Menos de 100 años, hace menos de 100 años, 1913. 1916. Menos de 100 años, hace menos de 100 años todavía se veía esto. Seríamos como una Venecia mexicana, por decirlo así. Pero bueno, ahora la cosa ha cambiado. Y mencionaba Carla, que bueno, es un espacio específicamente el Cerro de la Estrella, el Huixastepetl, que tiene un carácter sagrado. Y les quisiera yo preguntar, ¿existe una resignificación sagrada en un contexto urbano en estos tiempos? Pues sí, aunque existe personas que aún lo siguen ancestral, pero, por ejemplo, en mi caso, que no estaba tan vinculada hace unos años, cuando uno sube al Cerro de la Estrella, pues se puede encontrar en un cosmos diferente. Cuando entra uno a las cuevas, por ejemplo, la que le mencionaba hace rato, de la cueva maya que adoptaron, entrar a ese lugar y oler el copal, es entrar en otro mundo. Entonces, hay una resignificación totalmente del Cerro de la Estrella y pues también el aporte que también podría tener la geografía. Muy interesante. Y tenemos otra imagen, no sé si nos quieran platicar, ¿qué es lo que estamos mirando allí? Esa es, igual es que un proceso de que pasó específicamente donde está la central de Abastos. Este, está la vida, antes de 1960, pues la vida del Chinampas y pues ahora que es un mercado, ¿no? Esta zona. Es impresionante. Y que, pues esas personas que viven ahí, pues ahí la pregunta, ¿dónde están, o qué hicieron? ¿Dónde están, qué hicieron? Bueno, tenemos cuando menos algunos testimonios de que siguieron viviendo allí y el canal se convirtió en asfalto. Una cosa impresionante, por lo que ha significado la desecación del lago y el hundimiento de la ciudad en general. Pero bueno, estamos sobreviviendo esa circunstancia. Carla, ¿nos querés decir algo? Sí, yo quería compartir otra, algo que he aprendido a lo largo de la carrera. Es que la geografía humana te da la capacidad de sensibilizarte para aprender a observar un poco más el espacio. Donde caminas, los paisajes. Y es bonito porque aprendes a ver las huellas. Estas huellas que han quedado a lo largo de la historia, como senderos, o a veces ciertas estructuras que están abandonadas y que responden a un proceso específico de la historia de nuestro país. Y bueno, la ciudad que es un lugar donde tenemos muchísimas anécdotas y tiene muchísimo contenido a sus diferentes espacios en todos sus entornos. Esto es muy interesante que estás platicando, porque en la medida que una persona se percata que el espacio donde uno anda tiene sentido, no solamente son las calles por las calles, sino que es un edificio, es un discurso, es una calle que tiene cierto nombre por alguna razón. Pero no solamente eso, sino cómo lo experimenta uno solo. Pues le da sentido a nuestra vida en una buena medida. La pregunta va en este sentido, los jóvenes estudiantes de geografía, cómo aportan para que la comunidad aprenda de esto. Porque bueno, esta experiencia que nos estás narrando es la reflexión de un estudiante que está haciendo geografía. ¿Cómo llevan esa experiencia a la comunidad? Pues, uy, ¿cómo la llevaríamos? Pues en estas, es el ejercicio que se va haciendo poco a poco, ¿no? Este, apenas estamos empezando también. Lo que a mí me gusta es convocar primero a los compañeros, ¿no? Para ir y después, digamos, en el Cerro de la Estrella, pues también convivir con las personas que están ahí, platicar con ellas, que es muy importante, saber sus puntos de vista, porque ahí es donde uno se da cuenta cómo es que percibe el espacio cada persona. O sea, no nos podemos alejar como, pues aquí vamos a hacer teoría en la escuela. No, no, no. Uno tiene que ir a hacer trabajo de campo también, involucrarse con la comunidad que está estudiando y pues entrevistar a las personas, que es lo más importante. ¿A poco no les gustó el buscapié? Estuvo bueno. Mira, porque es a propósito del Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía, ¿no? Porque lo mencionaba hace un rato, una cosa es la academia. Cuando uno está en la academia es muy bonito, es muy enriquecedor, pero luego llevar esta experiencia a la comunidad es otra cosa. ¿Por qué? Porque la comunidad no vive en la academia, vive el día a día, tiene que comprar la despensa para hacer de comer y a veces no reflexiona sobre el mercado mismo. Vive en el mercado, ¿no? Y la pregunta va acá también en relación a su vínculo con el proyecto Guisastepe. Guisastepe tiene ese otro trabajo que está vinculado directamente con la comunidad. Y aquí la aportación de los estudiantes es donde puede resignificar esta aportación y puede darle un impulso muy grande. Teníamos otra foto por ahí que quisiera que nos comentaran. A ver, ese es el canal de La Viga, 1940, y pues la actualidad, ¿no? Entonces, puedes ver el impacto, la casa que está del lado izquierdo, y ahí se puede ver, pues el cambio, ¿no? Lo que comentabas, o sea, el canal pasó a ser parte de una vía rápida, ¿no? Es asfalto. Entonces, el agua, pues ya no se ve, ¿no? Ya no se ve ese paisaje y que solamente quede la memoria de los abuelos, ¿no? Solamente la memoria de los abuelos. Y aquí tenemos aportaciones también, por ejemplo, de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal y nosotros ponemos nuestro granito de arena. Lo importante de esto es dejar constancia de que aquí hubo canal, por ejemplo. Y en este caso, las fotos que hemos visto, aquí hubo canal. Yo me imagino, yo quisiera imaginarme viajar en un canal por La Viga hasta Iztapalapa y solamente me queda ese deseo. ¿Qué experiencia les han dado, por ejemplo, los abuelos de Iztapalapa de eso que ya no hay? Ustedes que han trabajado ahora con la comunidad. Pues yo en lo personal los he leído y algunos los he escuchado en algunos relatos. Desgraciadamente no he podido tener la oportunidad de acercarme con una persona que tuvo esa experiencia. Pero sí suspiran, ¿eh? La gente dice, cuando había esto, ¿no? Cuando había. Cuando el agua era cristalina, cuando había pato que cazar. Donde... Hágame, sí, aquí escuchamos relatos de cómo cazaban pato. Cómo cazaban pato. Y bueno, alguna que otra travesura que se hacían, como que uno lo mataba y luego mataba dos y después se los guardaba y le daban de todas maneras sus centavos. Sí. ¿No? Y no, y las personas que yo he leído sus relatos sí dicen con tristeza, pues lo que era nuestro pueblo, ¿no? Se ha perdido y lo único que nos queda es decirles cómo era porque ustedes ya no lo pudieron vivir, ¿no? Pero eso también tiene relación con la resignificación del espacio. O sea, ese mismo discurso nos coloca en otra situación que sin duda son temas que deben de tratar en este Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía. Para ir redondeando ya al final, ¿en dónde está llevándose a cabo este Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía? Y entiendo que este tema es la aportación de los estudiantes de la UAM Iztapalapa a ese encuentro. ¿En dónde se está llevando? ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, empezó el 23 de septiembre, termina el 28 de mayo, de septiembre, perdón, con una práctica a Texcoco. Y bueno, se está realizando en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en el Auditorio Sandoval Vallarta y la Sala Cuicacali. Y bueno, en general, algunos de los temas que se van a exponer, por ejemplo, es el espacio simbólico frente al proyecto neoliberal, del caso de Viricuta, el movimiento zapatista, por ejemplo, paisaje fronterizo, Ciudad Juárez, el caso de Tijuana. O sea, tenemos varios estudios que se están dando, no solamente de la Ciudad de México, sino de varias partes del país, que son principalmente investigaciones de tesis de varios compañeros y, bueno, otros proyectos de investigación terminada. Muy bien, pues con eso vamos a darle fin a esta entrevista. Les agradecemos tanto su presencia. Para esto tenemos mucho, mucho que platicar y ojalá no sea la última vez que nos visiten y tengamos más oportunidad de decirnos cosas bonitas. Muchas gracias a Carla, Elena, Guzmán, Velázquez y Alma, Edith Cruz, Villanueva, estudiantes de la UAM Iztapalapa, Geografía Humana. Esto fue Iztapalapa, Raíces, Voz y Vida. Yo soy César, el Sensei Medrano y estuviste en DGSTV porque DGSTV te ve aprendiendo. ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México! ¡Escuelas secundarias!